Vale, estamos aquí en Wordpress, me he metido para hacértelo más sencillo y es Pixel for Wordpress. Vale, entonces aquí hay un Pixel for Wordpress que es justo, está este que es el oficial de Facebook que en el que tú puedes hacer lo que te acabo de contar, bueno en ese caso puedes hacerlo pero yo prefiero este de Pixel Your Site, vamos a darle aquí a instalar, son gratuitos y es muy fácil de trabajar. Entonces se va instalando y cuando lo tengas instalado le das a activar, para ir explicando un poco el otro no lo trabajo, el de Facebook porque si verás aquí podemos verificar también el dominio. Vale, entonces te va a salir así, entonces lo único que tienes que hacer es aquí a mano izquierda te habrá salido, aquí está, le das aquí a Dashboard, sale un poquito de spam pero lo vas cerrando y tan feliz y bajas un poco, Your Metapixel, le das Click for Setting y hay que configurar el Pixel, el Pixel, el Plugin. Este Plugin te soluciona este problema que hablábamos antes de verificar el dominio. ¿Por qué? Porque si bajas un poco, ¿vale? Bajas un poco y te dice verifica el dominio. Aquí has de verificar el MetaTag Here, es decir, el MetaTag que es este de aquí. Lo copias aquí y directamente te lo has solucionado. Y luego hay otro problema que es, otro problema entre comillas, que es que tú tienes que verificar el dominio, ¿vale? Y lo segundo que tienes que hacer es añadir la API. Esto de la API que suena así como a marca de tomate, pues no es otra cosa sino, entre comillas, empalmar tu web con Facebook a través de la API de Facebook para así hacer ese seguimiento de las conversiones que el Pixel no cubre. Recuerda, hay dos caminos para hacer el seguimiento de las conversiones. Camino A, el Pixel, que es el antiguo. Y el camino B, es decir, hay que usar los dos. El camino B, que es el del servidor tuyo. Servidor tuyo, que en WordPress es sencillo. Si queréis que hable de otro tipo de plataforma, me lo ponéis abajo. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con un cliente Hatspot. Y el Hatspot es más complejo porque tienes que tirar de ese rayador web. Pero, en el caso de WordPress, con este plugin que te digo, es un poquito, es bastante sencillo. Luego, siguiente cosa que habría que hacer, pues poner aquí el Pixel, el ID del Pixel, que es la configuración del negocio. Y te vas a Pixeles, que esto está en Orígenes de Datos, Pixeles. Pues pegas el ID del Pixel, lo pegas aquí, ¿vale? Y luego, Conversion API Recommend. En ese caso, no te voy a enseñar la API, pero te voy a decir dónde está. Si le das aquí, abrir Administrador de Eventos, ¿vale? No es por nada, sino porque esto lo puede ver cualquiera. Y todos que me veis, sois la gloria y bendita, pero no todo el mundo. Y si le das aquí, Configuración, ¿vale? Hay una forma de pegar la API que te la da. Que si bajas un poquito, bajas un poquito, bajas un poquito, bajas un poquito. Vale, aquí, donde dice Generar Identificador de Acceso, le das ahí y te sale un chorizo, es decir, números y letras, mucho. Lo copias, lo pegas aquí y ya lo tendrías prácticamente todo hecho. Siguiente paso sería darle aquí, Enable Conversion API, ¿vale? Y darle Enable Advanced Machine. Sí, luego, si bajamos un poco, pues lo siguiente ya sería darle a Guardar, ¿vale? Y ya prácticamente así, sí, ya está configurado. Así es como lo configuro yo y a mí me funciona. Y con esto que hemos hecho, hemos configurado la conversión, ¿vale? Para, hemos configurado la conversión para las campañas de la forma, entre comillas, nueva, ¿vale? Que es verificando el dominio y añadiendo la API. Todo esto lo hacemos a través de un plugin en WordPress, que es muy sencillo de trabajar. Y ahora lo que vamos a hacer y que te voy a explicar va a ser, bueno, y todo esto luego, ¿cómo se traduce en la hora de configurar la campaña? Bueno, pues, no es muy complicado, espérate.